¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos en un tiempo muy convulso en la política, en los debates, con mucha crispación en los foros de opinión y con poca tolerancia para el que piensa diferente. Lo estamos viendo cada día en la política, pero es que el ejemplo, que son nuestros políticos, están todavía más crispados que la sociedad en general. Estamos en un año de renovaciones. En este 2024 hay muchas renovaciones en distintos cargos, pero sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, en el PSPB, en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que ya está en plena campaña de renovación, de sustitución de Chimo Puig, después de muchos años al frente de los socialistas de la Comunidad Valenciana. Nosotros, lejos de irnos a hablar de temas nacionales, esos que generan tanta crispación como la amnistía, Cataluña, Pedro Sánchez y estas cosas, aunque a veces también los nombramos en esta mesa, preferimos coger el gancho de lo local, hablar de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Aunque si nos fijamos en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, precisamente este martes 30 de enero, han hablado también de todo eso, de la amnistía, de Pedro Sánchez, de las políticas del gobierno que tienen que ver con la provincia de Alicante. Y ahí es donde ha habido más rifirrafe, precisamente entre los distintos grupos políticos. Pero nosotros preferimos hablar de qué pasa con los depósitos del puerto, también del Benidorm Fest, que se celebra estos días en Benidorm, también de las palomas en las plazas y en los edificios públicos de Alicante, que parece que son un problema, están generando un problema entre los alicantinos. Y qué hay para la provincia de Alicante en los planes presupuestarios y en las inversiones que el gobierno de Pedro Sánchez tiene previstas para este año 2024. Son algunos de los temas que vamos a poner encima de la mesa en este programa de hoy. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hoy hemos planificado, les paso a presentar ya a los componentes de la mesa, Nacerde González. ¿Qué tal, cómo estás, Nacerde? Hola, ¿qué tal, Andrés? Encantada de estar aquí. Bienvenida. Oye, no sé si a ti te cansa esto de la amnistía, de... Creo que como a todo el mundo, estamos hartos. No, o cuando escuchas la palabra amnistía entras en el debate. Entras, indudablemente, porque es un tema muy gordo, ¿no? Pero yo veo que tenemos la batalla perdida, porque va a ser como digan y están haciendo todo lo posible para lo que diga Puigdemont hacerlo. Pues nada, ya nos resignamos o cómo va. ¿Y crees que esto nos va a afectar a la provincia de Alicante? Por supuesto, o sea, vamos a pagar el precio nosotros, más que nadie. Como vecinos y como... o sea, las inversiones van a disminuir, porque si hay que repartir y a uno le dan más parte, siempre te toca menos parte, ¿no? Y esto es lo que nos va a pasar. Por mucho que el delegado del gobierno venga y nos diga que, no, 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 Alicante está en la mente del gobierno, ¿desde cuándo? Pues le vamos a escuchar al subdelegado del gobierno. Al otro lado de la mesa está Laura Segovia. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas. Pues muy bien, muy bien. ¿A ti te preocupa todo esto que está pasando en el ámbito nacional? No. ¿Crees que repercute también en nuestro día a día? ¿Repercutirnos? Sí, preocuparme no. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo que solo me ocupo de mis asuntos que están bajo mi control. Lo que esté de mi control lo acepto y lo intento encajar en mi vida lo mejor que puedo. Y en la comunidad valenciana, pues yo creo que nuestros políticos tienen una gran oportunidad de volver a retomar bastante tejido empresarial, que creo que es una de las estrategias, ¿no? A lo mejor de Mazón de decirles a los catalanes de... Si allí os ponen pegas como empresas, aquí estamos abriendo los brazos. Es otro de los asuntos que vamos a poner también hoy encima de la mesa y a analizar esa estrategia de Carlos Mazón. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias. Está David Lozano también con nosotros. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Oye, tú sí que estáis publicando en este diario sobre la amnistía permanentemente, hasta la amnistía que ha llegado a las fallas de Valencia, ¿los habéis dicho? Sí, bueno, ya se sabe que la satira y la crítica están a la orden del día y la delegación en Valencia está más enterada que yo del tema de las fallas, que no de la amnistía, que yo creo que sabemos todos los españoles lo mismo, que es nada. Porque al final, ahora ha dicho Junts a última hora que va a votar, no, si no incluyen todas sus exigencias, entre las que está meter dentro de la ley de la amnistía a gente condenada por actos de terrorismo. Y lo recuerdo que no son solo actos vandálicos, sino que hay cuatro policías que están ahora mismo disminuidos físicamente y no pueden andar. Están, lo que se decía antes, paralíticos. Y ahora ya no sé cómo se denomina. Habéis publicado, han publicado dos compañeros en el diario, Junts, en Tona, su colorín colorado a Sánchez, la ley de la amnistía corrala al Partido Socialista. O Nogueras abronca a Sánchez desde la tribuna y lanza otro linchamiento a los jueces. Sí, pero después, como pasó anteriormente con el paquete de medidas del decreto ley, que al final, lo que decía Laura Borras por un sitio, votaban lo contrario por el otro. Entonces, es difícil hacer una quiniela. Bueno, me pierdo tanto ya con el debate de la amnistía, que voy a coger el gancho local y vamos a hablar más de temas locales. Y al otro lado de la mesa está Mari Carmen Jiménez. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, buenas tardes. ¿Cuánto que me alegro de verte? Y yo también. En una mesa de debate, de tertulia, no sé si hacía ya mucho tiempo o no, o te has ido entrenando. No, que va, que va. Hace pues como 12 años, más o menos, que no estoy yo en un foro como este. Y bueno, tengo que decir que he venido por el cariño que le tengo a ti y poco más. Y porque te gusta, Mari Carmen, también, hablar y debatir y la tertulia. Bueno, la afición es lo último que se pierde. Gracias por estar con nosotros, Mari Carmen. Sí que creo que nos vas a dar luz sobre el asunto del puerto, de los depósitos del puerto que quieren poner ahí. Porque tu actividad profesional está muy relacionada con las mercancías del puerto. Y estoy seguro que tienes también opinión sobre este asunto. Hombre, luz, no lo sé, pero mi opinión y lo que dentro de la comunidad portuaria, cómo se vive este asunto, si algo podré aclarar. Ha llegado el tema de los depósitos del puerto, la polémica de los macrodepósitos, ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Alicante. Compromiso ha querido comprometer a todos los partidos políticos para mostrar una postura común en contra del puerto. Pero es que esto es mucho más complejo que eso, porque no es cosa del Ayuntamiento. Ya dijo el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, que el Ayuntamiento no ha dado la licencia municipal a la empresa para que se instale. Pero es verdad que había por ahí unos flecos que dejó el gobierno del Botanic que podrían dejar la puerta abierta para que la empresa sí que pueda instalar esos seis macrodepósitos en el puerto de Alicante. Está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Recordamos, esto es lo que dijo el otro día Manuel Villar. Considerábamos que no tenían licencia por silencio negativo y considerábamos que se requería un informe de impacto ambiental. Así lo hicimos ver, el juzgado de lo contencioso nos ha dado la razón y ahora se está en el TSJ y seguimos manteniendo lo mismo. Aquí parece ser que había informes, no se sabe si vinculantes o no vinculantes, nosotros de todas maneras lo que diga el TSJ lo que haremos. Creo que siempre hemos sido muy respetuosos con lo que digan los tribunales, pero nuestra posición ahora mismo es seguir en contra de la instalación de esos depósitos. Otros tendrán que explicar esos informes por qué no aparecieron. A lo mejor es porque si aparecían tenían que estar votando a favor de los depósitos. A lo mejor ahora algún compañero de corporación de ese partido podrá explicar por qué lo ocultaron. Creo que es un buen momento para que pueda decir algo si quiere. En estos casos hay que ser claro y tajante. Estamos en contra de esos depósitos y si es un juez el que nos obliga los pondremos, pero mientras tanto nuestra posición es estar en contra. No tendría sentido la instalación ahora de unos depósitos después de tanto que costaron quitar aquellos depósitos de Camsa, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Bueno, seguramente mi punto de vista no será el mismo que el concejal o los vecinos del entorno. La actividad portuaria tiene unas características. Puertos hay en muchísimas ciudades de todo el mundo. En concreto en España, pues tenemos en Cartagena, en Valencia, en Barcelona, bueno, y en todo el perímetro de nuestra península. Muchas veces, pues, es una actividad que no se comprende muy bien, pero que, por otro lado, es necesaria para cualquier actividad económica que se realice en la zona. Además, que estamos implicando un punto un poco más potente que el que tenemos. Es decir, ahora es verdad que el nuevo presidente de la autoridad portuaria, Luis Rodríguez, ya ha anunciado que este va a ser el puerto de la provincia de Alicante y, por tanto, va a potenciar la actividad en el puerto. Por cierto, Luis estará aquí el lunes, va a estar con nosotros y le vamos a hacer una entrevista. ¿Qué piensa de todo esto? Le vamos a preguntar. Hasta donde yo conozco, pues, la iniciativa de instalar esos depósitos fue de la empresa que gestiona la terminal. Que, como no sé si se sabe, pues esa terminal se construyó en una iniciativa público-privada y, entonces, OHL, que es la empresa que acometió esa ampliación, pues tenía la gestión durante X años de esa terminal y ellos, pues, por lo visto, profesieron en un momento dado la colocación de esos depósitos. Esos depósitos son de gasolina y tienen como finalidad el suministro a las gasolineras de la provincia que, hoy por hoy, se realizan desde Cartagena en camiones cisternas por las carreteras y calles de pueblos de nuestra provincia. Entonces, bueno, pues la finalidad era que con los barcos se cargan esos depósitos y desde ahí se distribuyeran a través de camiones por la salida a la autovía. En fin, quien lo pensara esto, pues tenía sus motivos. La comunidad portuaria, lo que queda de ella, porque efectivamente la queja, pues el destino me llevó a que posteriormente yo trabajase en ese sector, que es donde trabajo actualmente, pues ellos reivindican la ampliación del puerto de carga y descarga de mercancías donde puedan entrar y salir tanto los productos que nuestra industria provincial exporta como todas las importaciones que hacen posible que esas industrias se desarrollen. Y ahora mismo, básicamente, la industria del mármol y los graneles y poco más, pero es verdad que tenemos en la provincia de Alicante calzado, textil, que están saliendo por otros sitios y que están entrando constantemente importaciones que van también a nuestras empresas. Entonces, claro, la comunidad portuaria, que es antigua, pues reivindica lo que fue en otro tiempo el puerto de Alicante que conoció años mucho más prósperos y mucho mejores y que efectivamente sí que daba ese servicio, mucho más que el puerto de Valencia. Entonces, para ellos, pues a lo mejor la instalación de esos depósitos en el muelle 19, que es donde tienen puestas todas sus expectativas de crecimiento, pues a lo mejor no es la solución idónea. Ellos, en conversaciones que yo he escuchado estando con ellos, pues hablan también de la posibilidad de una antigua boya que existía en Benalúa, donde los barcos que venían, los buques cargados con esos combustibles, pues allí enchufaban la manguera y por esa manguera que llegaba hasta un polígono, pues podían rellenarse esos depósitos. O sea, que el motivo de que el suministro del combustible para nuestras gasolineras de toda la provincia esté cerca, pues creo que es respetable. Que la forma de hacerlo sea la de colocar ahí esos depósitos o buscar otra fórmula, pues ya digo que en el mundo en que yo me muevo no es esta la que les gusta, no es la instalación de depósitos. Claro, nos planteamos el debate de si es conveniente... Porque quieren hacer compatible determinadas actividades. Como siempre en España nos ponemos de acuerdo porque nos sentamos muy poco a negociar o a mediar quienes tienen unos intereses de una forma o de otra, ¿no? Es lo que quería... A ver, pero económicamente es necesario, ¿no? Para nuestra ciudad y nuestra provincia, ¿no? Como dice Mari Carmen, se suministra... Es un tema de estrategia, sí. Bueno, pues como dices, Laura, habrá que buscar una forma de solucionar esto. ¿Por qué esto tiene que venir desde Cartagena? Es lo que yo no entiendo. Vamos a suministrarnos y a gestionar nosotros este tema, que esto nos hará avanzar en todos los sentidos. El puerto tendrá otro... Es un tema económico, pero también es un tema social, ya que viene de muchos años, ¿no? Hay que escuchar a los vecinos, hay que escuchar a los colectivos alicantinos... Pero vamos, a ver, hay que escuchar a los vecinos, estoy absolutamente de acuerdo. El puerto de Alicante está muy integrado en la ciudad, no es como el de Valencia. Pues entonces no juguemos a... No, pero vamos a Barcelona, hay otros que están pegados a la ciudad. Porque ¿cuál es la caja de los vecinos? ¿La proximidad? No lo sé, porque yo he dicho que hay que escuchar a los vecinos, pero no sé qué mal le da lo que hay a los vecinos. Entiendo que es la peligrosidad. Es porque la ley... Pero se está jugando ese discurso del miedo también, ¿eh? Claro, cuando ha estado... Cuando ha presentado esta moción... Hay gasolineras que están completamente en el centro y que contienen sus depósitos de gasolina y gasolina. Pero si me permites un momento, yo sí que... Otras cuatro años de mi actividad fue en la fundación del puerto de Alicante. Hay un rechazo muy grande, porque... Porque posiblemente a los vecinos se les ha vendido esas viviendas como viviendas en primera línea de... ¿De qué? Del mar. Del mar. Y Carmen, creo que le has dado en el clavo. Entonces, claro, eso es primera línea de puerto. El puerto está ahí desde la... Antes que las viviendas. Bueno, yo creo que posiblemente sería el origen de la ciudad de Alicante. O por lo menos de su expansión y de su crecimiento. Entonces, claro, si nos dejamos engañar... Porque, claro, no creo que nadie que comprara ahí sus viviendas pensara que iban a quitar el puerto. Pero es que además es una cuestión de incoherencia. Porque son estos mismos que protestan por la huella de carbono tal y consumo kilómetro cero en proximidad. Pues entonces se está incentivando a que, aparte, se lleve el dinero al puerto de Cartagena. Que desde Cartagena salgan encargados unos camiones con una mercancía peligrosa y que se haga una cantidad de kilómetros para nutrir a la provincia de Alicante, a la gasolinera. Es más, ¿qué modelo de puerto queremos? O estamos jugando a que crezca el puerto, sobre todo ahora, con la terrible competencia que va a tener el puerto de Valencia o el de Barcelona cuando pidan estos sedicionistas o pistas de independentistas. Y entonces aquí estamos jugando a hacer más pequeño el puerto. Insisto, con el único criterio de la supuesta peligrosidad de lo que allí se almacena. Porque a mí, si yo vivo enfrente del puerto, me da igual tener enfrente un macrocruz cero de esos que a lo mejor me asomo por la ventana. Ahí hay un inglés mirándome que unos depósitos que han estado toda la vida. No es lo mismo, no es lo mismo vivir. Hombre, igual que las estaciones de reciclaje de residuos. Son necesarias, pero a nadie les gusta porque hacen ruidos, porque hacen humos, porque hay camiones, tráfico, te interrumpen la vista. Entonces, no es solo una cuestión de peligrosidad. Es que no... Sí, pero creo que se basan en eso, ¿eh? Las quejas es un poco eso. Entonces, yo creo que... Bueno, en este discurso del miedo es verdad que todos sabéis que se está apelando a aquel accidente que hubo en Beirut con unos depósitos en el puerto. Bueno, se pone encima de la mesa para vicarme permanentemente. La normativa laxa que pueda tener Beirut, que afortunadamente la desconozco, que las garantías europeas de seguridad que se ponen. Para mí, así como ciudadana, a mí me parece que nadie se quiere mojar. Ni siquiera lo dejo. O sea, ni el ayuntamiento, Compromís, pues ahora le viene bien quejarse, porque cuando estuvieron tampoco... Porque esto viene desde hace mucho. Sí, sí. El Estado, pues tampoco, no sé, la autoridad portuaria ha dicho, se ha mojado en algo. Bueno, ahora sí que es verdad que el concejal ha dicho que están en contra. El concejal. No es una medida popular. No es una medida popular. Claro, ahora vamos a instalar. El ayuntamiento tiene que dar la licencia municipal, la Generalitat, la licencia de actividad, ¿no? Y el gobierno de España... Y ninguno se pone de acuerdo, que es lo que dice Laura. ¿Por qué no se sientan? Y luego a los ciudadanos también, que nos expliquen un poco. Porque igual a veces... Sobre un criterio municipal, precisamente el portavoz ha dicho, desconozco si son vinculantes, oiga. Ya. Si le he presentado los informes... Pero a eso me refiero... No la hagan bien costudiarse. No, pero David, ahí se demuestra que todos tiran la pelota. Y esta patata caliente, yo... Es más, el ayuntamiento ha dicho que no quiere, no dé usted la licencia, tiene unos servicios jurídicos... Bueno, no lo han dado con el silencio administrativo. No, no, lo han dado con el silencio administrativo y que resuelva un juez o tres en Valencia. No, desde luego, ahora ser juez en España, la verdad que no está... Y acataremos lo que... Bueno, solo faltaba que en política... No, 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 no. Últimamente no se acata. Pero últimamente no, es que es eso. Bueno, pero no tan a flor de... Es verdad que esto es probablemente la punta delicio de ver sobre qué tenemos que hacer con el puerto. Como digo, la semana que viene a estar con nosotros, Luis Rodríguez, le vamos a preguntar esto y muchas cosas más sobre el puerto. El puerto de Alicante, si lo que queremos es un puerto competitivo, como dice Mari Carmen, si lo que queremos es... Hombre, que nuestras empresas tengan la ventaja competitiva de ahorrar en portes del transporte de las mercancías. El puerto, claro. El puerto, yo opino que sí. Respeto otras opiniones. Y yo opino que, bueno, pues la actividad es molesta hasta cierto punto. En la época en la que yo estaba allí, pues se quejaban mucho de las emisiones del movimiento de los graneles, porque este puerto es granelero, porque así han querido los... Todavía no se ha terminado de solucionar ese problema, aunque han hecho las naves, pero todavía... Pero es que en aquellos momentos se tomaban medidas diarias de emisiones y las emisiones estaban dentro... Estaban por debajo, claro. Pero nadie se quejaba de que por ahí pasaban no sé cuántos miles de coches al cabo del día, porque es una zona que es muy transitada. Y esas partículas sí que son las que respiramos, las de los graneles, porque son más grandes y no puedes respirarlas, pero las otras sí. Entonces, a veces uno lo entiende muy bien. Si la opinión pública va como una marea que la van... No, pero es como la manejan o como se informa. La manejan. Como la manejan cuatro. El problema es como se informa también. Como la manejan cuatro, porque yo me acuerdo ese movimiento de los graneles que había un querido juez amigo mío, que era el que desde la sombra movía a los vecinos porque se había comprado la casa ahí, pero yo le decía siempre lo mismo. ¿Por qué estaba antes el puerto, los graneles o tu casa? Y lo que se quejaba fundamentalmente era, como dice Mari Carmen, no de los contaminantes, sino que había siempre una bruma que le impedía ver tabarca. No es esa zona del puerto que estamos viendo, la que estamos viendo es la zona del puerto deportivo donde llegan los cruceros. Es verdad, esa zona que por cierto el otro día apareció ahí un cadáver de un hombre de origen marroquí, de unos cuarenta y pico, cincuenta años. Que no se sabe nada más, ¿no? Que todavía no se sabe nada más. Al parecer ha sido un suicidio. ¿Ah, sí? ¿Un suicidio? Sí, o un accidente. Pues ya sabes. O sea, no hay muestra de violencia alguna, pero se inclinan más por la primera. Bueno, ¿un empujón cómo consideras que es? O sea, ¿cómo se puede demostrar eso? No sé, pregunto. El asunto es que revisan las cámaras. El asunto es que revisan las cámaras. Eso sí, perdón. Tendrán que revisar las cámaras a ver qué es lo que ha podido pasar. No, ya está muy avanzado eso. No sé si, David, sí que vives tú por zona de Playa San Juan, en el cabo zona de Playa San Juan. Dice el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante que hay una oleada de delitos, de violencia en Playa San Juan originados por algunas bandas de delincuentes internacionales que están entrando a urbanizaciones, a farmacias, robo de farmacias en la zona y robo de coches de alta gama, lo dice Julio Calero, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Es necesario que el Gobierno central refuerce la presencia del Cuerpo Nacional de Policía en la zona de la Playa San Juan, una de las zonas más habitadas de nuestro término municipal, donde mayor número de personas viven y que está sufriendo en estos momentos una oleada de robos, de gente de otras zonas. No sabemos si se nos han desplazado hasta aquí, pero sí es cierto que el peligro que estamos sufriendo y la demanda por parte de los vecinos y de los comerciantes es debido a que por las noches se están sufriendo algunos ataques por parte de este tipo de organizaciones que suponemos que se han instalado aquí. La competencia en seguridad con la Policía Nacional y la Guardia Civil la tiene la subdelegación del Gobierno de Alicante. Por eso, como hemos ido hoy a ver al subdelegado, le hemos preguntado por este asunto y esto nos ha dicho. Sí, efectivamente. Ayer me enteraba a través de la prensa de esa solicitud de una Junta Local de Seguridad. De forma mediática creo que no son las formas de trabajar entre distintas administraciones públicas y por eso me sorprendió enterarme a través de los medios de comunicación y a día de hoy, por lo menos, hasta mi conocimiento, no se ha recibido ninguna petición de convocatoria. Herramienta política para arrojarse entre Ayuntamiento y Gobierno de España, pero no le consta al subdelegado. Bueno, este señor, ya lo dije aquí, es un cínico. Y es un cínico, si no os asustéis, es un cínico, señor Nieves. Y es un sectario y viene aquí para enfrentar y no para solucionar los problemas. ¿Te acuerdas que lo dije cuando se le había nombrado? Sí, se le ve manso, se le ve tranquilo. No, sí, sí, el aspecto igual que a un león cuando está durmiendo. Exactamente lo mismo. Andrés, se le ve manso. Entonces, perdonadme, pero... Un toro manso. No sé si no me explico bien, pero quiero decir que se le ve tranquilo. Que se le ve bonachón. Pues es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y lo que está ocurriendo en la playa de San Juan y zona del Cabo de las Huertas es cierto. También se extiende hacia una zona que conoce Maricarmen, hacia la zona de Mucha Vista, en término municipal del Campello, y está ocurriendo. Dice Julio Calero que van desorganizadas, de delincuencia internacional. Eso es lo que cree la policía local, y yo le digo al señor Nieves, si usted no se entera de esa petición de junta, a lo mejor tampoco se ha enterado que hay un patrulla, uno, de la Policía Nacional para toda la playa de San Juan. Es que en la playa están los bomberos, que eso sí que está habilitado, pero al lado, el mismo edificio tiene una parte que pone policía local. Pero no hay, pero no hay nada. No, no, todavía no está votado. Es que yo no entiendo nada. Es policía local, que no tiene las competencias en la seguridad. Yo lo único que sé que en la playa realmente estamos abandonados. Pero abandonados, no tenemos colegios, no tenemos centros de salud, no tenemos una escuela oficial, no tenemos un centro de mayores. O sea, no hace más que crecer porque es la zona deep, o lo que se vende, el mar de nuevo, otra vez, la playa y todo esto. Lo que sí tenemos son impuestos. ¿Qué servicios tenemos en la playa? Y los más altos. Y el tema del patrulla, quiero recalcarlo, y es uno para toda la playa de San Juan, pero no es de la playa de San Juan, es de la zona norte, el mismo patrulla que hace la seguridad. Zonas tan conflictivas como Juan 23, Mil Viviendas, y demás. Ese es un patrulla que si no hay faena se deriva de... Hombre, aunque el concejal no se haya puesto en contacto con el subdelegado del gobierno, que lo tiene que hacer, señor concejal. Llamé al subdelegado y dígale esto que ha dicho a los medios de comunicación. Pero aunque no lo haya hecho o se haya enterado el subdelegado por la prensa, hombre... Se supone que al subdelegado le reportarán diariamente o semanalmente algo lo que ocurre. Aunque se ha enterado por la prensa, tendrá que... Se va enterado por la prensa. Pero lo único que le esté subdelegado son las cartas que le manda por la mañana a Pedro Sánchez. Hay asociación de vecinos en la zona. Sí, sí, hay una asociación de vecinos. Que puede preguntar, ¿no? Sí, respeto para los ciudadanos, hombre, que para sus impuestos. ¿Cómo se va a enterar él por la prensa de si están habiendo robos, atractos, y demás? Por Dios, ¿ese señor cobra un sueldo para ocuparse de eso, de la seguridad? Efectivamente, si no le reportan, que pregunte, porque esto parece como las infidelidades. No, de... ¡Ah, me he enterado por la prensa! Sigo esperando a que me llame el concejal para decirme que... No, sigo esperando, ¿no? Es que además ha atacado la forma, pero no el fondo. Y es que es lo que pasa. No es una descoordinación de, tenemos este problema, pues vamos allá. No, porque tú eres de mi signo político, entonces te ayudo. No, si no... Es un... Claro, eso es una falta de respeto. Que este señor recibe un parte diario de la comisaría provincial, 24 horas pasadas, que con todas las incidencias, todas... Por tanto, si ha habido un otro con la farmacia, lo sabe. Absolutamente. Y si han entrado en una organización y han robado... Y si no te llamo al concejal, pues llámalo tú, que tampoco creo yo que pase nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Se le va a caer en los años. Además, ya he llamado y le he echado la bronca. Oye, me entero por la prensa, porque soy así de tal, y le he hecho la bronca. Y encima lo digo a los medios de comunicación. Pero es que es un cínico y miente, además. Porque es que sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Ahora que ha dicho la forma y el fondo que ha dicho Laura, vamos a ir al fondo. Porque es verdad que cuando hemos ido a ver al subdelegado del gobierno ha sido por otro asunto. Porque nos ha llamado él para decirnos que nos iba a dar un balance de gestión del gobierno de España en la provincia de Alicante. Nos lo cuenta José Ángel Polsoda. Juan Antonio Navas, subdelegado del gobierno en Alicante, ha realizado un más que positivo balance socioeconómico de la gestión del gobierno español en 2023. Centrados en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, el subdelegado, con datos en la mano, ha sacado pecho en el aspecto del desempleo que ha bajado de forma significativa en la Comunidad Valenciana. Sobre el corredor mediterráneo, también datos positivos con un retrato del avance de las infraestructuras. Y más datos alicantinos que también tienen que ver con el empleo, que ahora escucharemos en la rueda de prensa que nos ha dado el subdelegado del gobierno. El crecimiento de la provincia de número de contratos de carácter indefinido. Tal como indican los informes de ejecución del gobierno, el despliegue del plan de recuperación alcanza velocidad de crucero. Y la Comunidad Valenciana es una de las grandes beneficiarias. Si algo demuestra este gobierno es que, con empeño, la palabra dada a los ciudadanos se cumple. Las pensiones hoy se revalorizan conforme al IPC. En 2023 las pensiones han crecido un 8,5% frente a la subida del 0,25% del Partido Popular. Mientras que el PP congeló el salario mínimo interprofesional y durante los años de su gobierno apenas subió 90 euros, desde que Pedro Sánchez llega a la Moncloa el salario mínimo interprofesional ha crecido como nunca antes en la historia democrática de España. En febrero de 2018, en la última legislatura de Rajoy, solo uno de cada diez contratos eran indefinidos en la Comunidad Valenciana. Con la reforma laboral del gobierno de Sánchez, más de la mitad de los contratos que se firman en la Comunidad son indefinidos. Hablamos de medidas como el ingreso mínimo vital, que ha llegado a más de 96.840 beneficiarios en nuestra provincia, asegurando que todo ciudadano tenga un sustento, tenga un mínimo con el que salir adelante, no dejando a nadie atrás. Balonce socioeconómico de la gestión del gobierno de España en la provincia de Alicante. Hemos echado de menos cosas específicas de la provincia de Alicante, porque es verdad que también habrá subido el salario mínimo a los gallegos, la pensión, y la pensión también a los andaluces. Yo me voy a referir directamente al señor Nieves, mastuerzo, que eres un mastuerzo, no es ningún insulto. Míralo en el diccionario y verás cómo responde a tu discurso. Habla de los presupuestos para la provincia de Alicante. Ahí voy yo. Habla de los presupuestos, habla de las obras ejecutadas. ¿Esto es la campaña presupuestos o cómo va? Pero es que además esto es lo que ha dicho Andrés, son medidas del gobierno para toda la nación. Y este se llama subdelegado de Alicante. Es que yo gente así no la quiero para mi provincia. Exactamente, exactamente. Perdóname, ¿qué has hecho? Pero es que además, eso es, Alicia, en el país de las maravillas, esos datos que ha dado no son reales. Y cualquiera cuando lea esos datos, la pensión de 1.210 euros, pues ojalá todos los pensionistas cobraran 1.210 euros. Ojalá y eso fuera verdad. No, y es como de una señora el otro día, a mí me habrán subido la pensión, pero me han subido la cesta de la compra, me han subido la luz, me han subido los impuestos. Pero en cualquier caso pensábamos, pensábamos que los periodistas íbamos allí a conocer datos de la provincia de Alicante. No a escuchar un mitin. Esto que dice David, oiga, ¿qué hay de la conexión de Renfe con el aeropuerto? Exactamente, el agua, el trasvase, es que hay millones de temas, el corredor mediterráneo, no sé, hay muchos temas que estos sí que nos importan. Y usted como subdelegado de Alicante debería transmitirnos. Y la autovía a Madrid que es una auténtica, algunos de vosotros son suprisiones. Bueno, que yo vengo todos los días, eso es tremendo. Sí, el mejor tramo de carretera me dijo que en Caminero es de Villena hasta Alicante. Sí, sí, sí. Y que sea de dos carriles esto de Alicante a Elche, en fin, yo de verdad, este señor, yo, si quiere, le subo al coche y le hago un paseo por toda Alicante y provincia para que sepan las necesidades de verdad. Porque creo que no ha salido de su casa. Pero bueno, yo qué sé, esto será lo que toca, ahora toca hacerse eco de estas cosas, pues un poco para amortiguar el ruido ambiental que hay con todo lo que estamos viviendo. Y bueno, y ahora es esto lo que toca. Pero bien, y yo no digo que no lo tenga que hacer, aunque para mí no, ni esos contratos, si hay una precariedad en el trabajo, sobre todo en el trabajo de los jóvenes, que es tremenda. Y si está todo el mundo de falso autónomo para cualquier cosa, gente que podía estar trabajando. Pero igual que los contratos estos indefinidos, que se camuflan esos contratos como de temporada, que llamábamos. Por eso hay tanto, porque en esta nuestra provincia tenemos el sector del turismo, del turrón, que justamente tiene... La temporalidad, el calzado, por fiera tera. Fíjate, los fijos descontinuos. Este es el documento que después nos ha trasladado, pensiones, ingreso mínimo vital, la filialización... Bueno, de verdad... ¿De dónde está la conexión de Luceros con la estación de Renfe, por ejemplo? O sea, que a mí me llaman para datos que son macroeconómicos. Es una distribución del IRPF, eso no es representativo. Y sobre todo la compartida permanente con cuando gobernaba el PP. Pero, hombre, en el 2018, hace repente... ¿En el 2018? Pues eso faltaba, que en el 2018 aquí cobraba todo el mundo lo mismo. ¿A quién cobra menos, eh? También tengo que decirlo, pero bueno. Pero es que ni siquiera se lo ha aprendido. Ha tenido que leerlo totalmente. Que además, fíjate, ¿eh? Para cuatro datos queda. Qué pena, qué pena. Bueno, pues ahora, los que tienen que hacer su trabajo, porque a mí me ha gustado algo que ha dicho Laura. Que muchas veces, pues cómo se siente uno ante todas estas vicisitudes, todas estas cosas que están pasando. Pues a veces uno dice, pues yo me voy a ocupar de mi vida y de mi trabajo y voy a hacer lo que, pues cuando tenga que ir a votar o si tengo ocasión de participar en algo. Pero no voy a vivir constantemente preocupada por algo que está en manos de... Yo estoy con ese discurso. Entonces, oye, pues a este señor, pues quien le tenga que contestar, aparte de lo que digamos aquí, que son opiniones, por lo menos la mía, a título personal, puro y dura. Pues quien se tenga que encargar de decirle, mire, eso está muy bien, pero ahora cuéntenos todas estas cosas que estamos hablando. Perdóname que, si no me equivoco, ha puesto la bandera de Alicante Ciudad, ¿no? ¿Alicante Ciudad? Sí. No, la... No sé. ¿Tiene bandera la provincia? Claro, no lo sé, pero qué quiere decir que... Yo creo él. Él es de Elche, madre mía. Es de Elche, sí. Es de Elche, sí. Es originario de Elche. Bueno, ha dicho antes, Laura, que se alegraba de que Carlos Mazón se fuese a meter en Cataluña para captar empresas de Cataluña para la comunidad valenciana. Esto también es política, esto también es una manera transgresora, al menos, de comunicar, porque ha dicho la número uno va a ser Cataluña, lo ha dicho Carlos Mazón. Estamos preparando la visita a las tierras catalanas para lanzar un mensaje de hermandad, para lanzar un mensaje de sonrisa, un mensaje de contar lo que está ocurriendo en la comunidad valenciana, que lo conozcan de primera mano, para seguir siendo atractivos, para seguir siendo... mantener nuestras buenas relaciones. Cataluña, la inmensa mayoría de nuestros sectores productivos, es nuestro principal cliente de nuestras ventas dentro de España y, por tanto, a los buenos clientes hay que cuidarlos bien. Y hay que también recordarles que aquí estamos haciendo las cosas razonablemente bien, que estamos avanzando en una senda de simplificación administrativa, de libertad, de reforma fiscal, de inversión, de ausencia de prejuicios... O sea, todo lo contrario, el separatismo. Y, por tanto, pues conviene que se sepa. Las fechas, Dani, todavía no te puedo confirmar, porque con distintas organizaciones, tanto sociales como empresariales, estamos manteniendo contactos. Y, como siempre, ya sabes tú que mi principal enemigo es la agenda, que es un enemigo muy poderoso, al que venceré lo antes posible para poder llegar a Cataluña. Es verdad que en el orden de prioridades de visitas de comunidades vecinas, Cataluña es la uno. Dice Ana Barceló, ha dicho hoy, en el Pleno, que esto es una provocación. Ha dicho Ana Barceló. Sí, claro. Y todo lo que no le... Está muy sensible, todo lo que no te gusta... Efectivamente, es provocativo. No es una opinión. Para los amantes de las dictaduras y de tenerte encerrado, pues la libre circulación no va con ellos. Y sobre todo el libre comercio. Ana Barceló ha venido a tener una pequeña bronca con Barcal en el Pleno de esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante, diciendo, si esto lo hiciese, el Partido Socialista nos estaría llamando que queremos romper España. Bueno, no creo. Bueno, no sé. Aquí en la Comunidad Valenciana, cuando recuperamos el Sabadell, porque parecía como el Sabadell que era nuestro, porque absorbió la CAM. Entonces, que un banco de Cataluña, porque Sabadell era catalán, que un banco de Cataluña se viniera... Eso fue como poner la pica en Flandes, o sea... O sea, es que eso es cuece, Laura. Sí, sí. Entonces, tenemos... Vamos, yo creo que teníamos que haber tomado todavía más impulso, porque hubo un momento en que se recrudeció muchísimo en Cataluña las situaciones para aquellas empresas que no rotularan en el castellano, en catalán, y que hicieran no sé qué, que hicieran no sé cuánto. Y era el momento, no estábamos todavía, pero ahora sí, era el momento de decir, venid, venid aquí, que somos países catalán, para lo que nos conviene. Me recuerdo, Laura, que no es solo el Sabadell, la CAM. No fue poco, fue la CAIS. Sí, sí, sí. No fue poco. Más, más, pero es algo de... Ya, pues que el Sabadell fue como, vuelve a casa. Hombre, se ha metido en el traje de la CAM, ¿eh? Sí, sí, por eso que... Que fue como orgullo patrio, ¿no? A mí me parece que Carlos Mazón lo está haciendo fenomenal, o sea, es que es muy listo. Muy atrevido, ¿eh? No ha dado la fecha ni el día ni el día ni el día de la mañana. No va a dar, no va a dar. Efectivamente. Pero me refiero al listo en el sentido de que, oportunidad que ve, no se lo piensa. Y es que hay que ser así, a veces hay que tirarse a la piscina. Además, te recuerdo que viene Nazaret, que viene de una cumbre con Isabel Díaz Ayuso y de reavivar ese eje Madrid-Valentia. Y en torno a lo que dice Andrés de cómo va a ser recibido, yo lo he dicho de récord a pedradas totalmente, pero es que además dudo del poder de convocatoria que pueda tener. Porque ahí hay un nivel de boicot todavía alto, todavía está la Cámara de Comercio que se quejaron al principio y otras instituciones empresariales que están entregadas al independiente. Ya han preguntado que va a montar algún acto o algo, de hecho sí. Sí, voy a organizar un acto, voy a invitar a los empresarios para que vengan. Solo el hecho de anunciarlo, pues ya pone la antena alerta a quien pueda estar interesado en... Yo, querido Carlos, un consejo. Llévalos a Valencia mejor. Que se los traiga. Yo creo que no, que esa salida a lo Quijote, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Esperamos resultados. Yo, el valle nuestro de Vinalopó está tan necesitado porque vamos, estamos cayendo en pica. Ir de casa en casa tocando la puerta y explicando cuáles son las medidas fiscales que está aplicando. Fíjate que, no sé si visteis la imagen, cuando Isabel Díaz Ayuso estuvo en Barcelona dando una conferencia también y alguien le decía, oiga, esto del dumping fiscal que están haciendo no es... Esto no... Es pecado, es pecado. Eso, ¿no? Algo así. Y ella dijo, háganlo ustedes. Háganlo ustedes, efectivamente. Se llama dumping fiscal a bajar los impuestos. O sea, a bajar los impuestos que legalmente te corresponden en el tramo autonómico. No es que diga... Pero es poner términos ingleses con el in, igual que el ghosting, que el ping, el dumping. Laura, es mentir, es mentir. O sea, es mentir. Es renombrar. No sé qué sabéis del proceso de renovación del PSPB en la comunidad valenciana. Pues que según ellos va a ser muy amistoso. La sustitución de Chimo Puig. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, pero ahora les voy a recomendar que si todavía no han aislado las paredes y los techos de su casa, lo pueden hacer con Impimur. La empresa líder trabaja en toda España y aislando las paredes o los techos con el aislamiento térmico de Impimur pueden ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz, que tal y como están los precios de la luz, es un pico importante cada vez. Ya saben, más información, impimur.com. No se vayan, volvemos enseguida. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Te quiero tanto que cada paso que doy, lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso. Para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. En 2024, en Kilómetro Cero, vamos a visitar nuestros mercados y a conocer a sus gentes. Vamos a apostar más que nunca por nuestras empresas de proximidad y por nuestros productos emblemáticos. 12TV. Diez años contigo. Este 2024 es un año de cambios para muchas personas. Es verdad que cambios. Antes hablábamos de cambios de residencia en razón social, que es lo que quiere el presidente de la Generalitat Valenciana para muchas empresas, no solo de Cataluña, sino también de otras comunidades autónomas que busquen una mejor rentabilidad de sus empresas en la Comunidad Valenciana. Pero también cambios en la dirección de los partidos. Por ejemplo, el PSPB, en la Comunidad Valenciana, está en pleno proceso de sustitución de Chimo Puig, que ya dio un paso atrás o a un lado, no sé cómo lo califican en el propio partido. Pero es verdad que ahora tiene tres posibles, tres candidatos, tres precandidatos para las primarias que se celebran en el próximo día 25. Alejandro Soler, secretario general del PSPB en la provincia de Alicante, dijo esto cuando presentó su candidatura. Quiero anunciar hoy mi decisión de optar a la elección de la secretaría general del PSPB-PSOE en esta elección. Ahora le corresponde a los militantes decidir. Creo firmemente en un partido en el que los secretarios generales son elegidos por los militantes, no por los dirigentes. Queremos que esta candidatura se ensanche para incorporar a toda la organización. Y por ello abrimos un proceso de diálogo con todas y con todos aquellos que lo estimen oportuno. Volen, per tant, un proyecto de unidad que represente a toda la comunidad valenciana de sud a nord, de la costa al interior y de las zonas urbanas a las zonas rurales. Nosotros presentamos esta candidatura con el objetivo de ganar. Y ese es el trabajo que vamos a hacer ahora en un proceso de escucha constante con los militantes y las militantes de esta organización. No obstante, siempre tendremos una vía de comunicación con el resto de candidatos y candidatas que participen en el proceso, porque creo que es bueno para este partido. Son importantes las fotos aquí, en esta precandidatura, ¿eh? Sí, aquí van situadas. En la frente de ella, Rubén Alfaro, mira el otro. Es decir, esas fotos luego quedan para la posteridad. Y quedan para la posteridad y la... Y luego algunos tienen que hacer... Y luego tienen buena nota. Borremos el típex. En Moncloa están ya... Hay que borrarse la foto. En Moncloa está poniendo X ya en toda la... como si puso una quiniela. Bueno, pero yo creo que él sí que es un candidato, aunque no propuesto por... Es un candidato... Pero sí que está en la rama sanchista, ¿no? No. Especializado en superar... Dirigentes, ¿no? Y congresos. Que ganó la Secretaría General del PSP de la provincia de Alicante contra todo pronóstico. Sí, sí, sí. Pues bueno, como Pedro Sánchez. Era un político que estaba muerto y superó a Susana y fue así, así. Míralo, ¿dónde está? Vimi, tío, volvió a... Yo creo que los de las fotos, él a lo mejor se salva, pero los de las fotos están detrás. Están muertos. Acaban de sellar un negro futuro. Pero con las mayorías absolutas en Elda, ¿no? No, no. Absolutas, no. Una, una, ¿no? La última, sí. No, la última, no. La anterior. La anterior sí que fue mayoría absoluta. Esta vez, no. Esta vez, no. Tiene que apoyarse en otros grupos. Pero necesitan también una clase de lenguaje no verbal, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué le faltaba? Tú eres experta en comunicaciones. Sí, porque se notaba las contradicciones. Bueno, Alejandro lleva toda la vida, ¿eh? Lleva toda la vida, ya sí. Porque coincidió conmigo, yo hace 12 años que no estoy. O sea, que lleva muchísimo tiempo. Sí, pero si nunca le han enseñado lo que dice Laura. Pues sí que aprende, ¿no? Por los partidos sí que meten con eso. Pero claro, aún no se le prestan más atención. A mí siempre me transmite más naturalidad a Alejandro Soler. No sé. No se trata de naturalidad, se trata de convicción. Estaba también Carlos González, exalcalde. Y sobre todo liderado. Hay unos cuantos alcaldes. Con Carlos Fernández Bielsa, que es otro de los precandidatos, también había algunos alicantinos. Se ha rodeado de algunos alcaldes y líderes socialistas de la provincia de Alicante. El PSPB necesita un cambio de modelo. Que ponga a la militancia en el centro de sus decisiones. Que escuche y respete a las agrupaciones y a las comarcas. Y además les ofrezca protagonismo real. Poner en valor la figura de Chimo Puig, que deja el listón de dignidad y honorabilidad muy alto. Y quiero agradecer su trabajo en estos años como secretario general y como presidente de la Generalitat especialmente. El PSPB necesita un cambio tranquilo. Necesita generar un nuevo liderazgo propio. Con discurso propio y autónomo en la comunidad valenciana. Un nuevo proyecto político ganador que genere confianza a la ciudadanía. Unido a la sociedad para volver a ganar en 2027. Este está enfadado. No lo habéis visto con el ceño ahí. No me lo creo del todo lo que estoy diciendo. Pero la foto... Fíjate, Laura, pensando en ti, en esa contradicción de la comunicación. Ha venerado la figura de Chimo Puig, pero ha pronunciado dos veces la palabra cambio. Sí, porque no se lo creía. Y Chimo Puig dirá, a mí no me nombres. A mí me ha llamado la atención eso de la honorabilidad, que yo no la pongo en duda, pero que algún tribunal de justicia sí ha puesto en duda. En el caso de las subvenciones a su hermano o, por ejemplo, su vicepresidenta ocultando la violación de su marido. No es marido. Ah, en su época no. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. En los hechos era marido. Pero es que viven en el mismo inmueble. Yo, como no he ido detrás de ellos, va a la puerta, pero se supone que es que casualidad viven en... De eso vamos a hablar dentro de un ratín, pero es verdad que, como ahora estamos analizando los precandidatos para el PSP. Tienes también la de la candidata. La de Diana, ¿no? Ponla, ponla. Ponla, ponla. Ponla, 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 la candidata, Diego. Vos demané el permís. El permís de la militància. De cadascun dels militants del nostre partit per a plantar-li cara a la dreta, a l'extrema dreta, des d'avui, des de ja, des de la Secretaria General, des del PSPB, des del Partit Socialista Obrer Espanyol, des del Govern d'Espanya. No, 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 esto queda muy viejo, no. Yo me acuerdo cuando di un... Me ha arrancado a aplaudir al final. Ya, bueno, claro. A ver, es que si no se ahoga la idea, no se ha chao. Se nos ahoga. Ya no se estila de esa manera, además, esa oratoria mantenida. Yo me acuerdo que di un programa, ¿no?, para unos políticos ecuatorianos. Y eso les molaba un montón y se parece que daban roncos y aunque bien han hablado. No. La vena. Eso se lleva. La vena ahí. Pero creo que estaba más mitin. Hemos visto de los otros cómo estaban presentando su candidatura y creo que a ella la han pillado en un momento donde está haciendo una especie de mitin y está en el tono de indignación y de ira, ¿no? Bueno, ahora sí, vosotros que sabéis un poco cómo funciona esto de la política interna, David, tú que tienes más conocimiento sobre los candidatos, cómo han llegado hasta aquí, esos tres hijos entre bambalinas del propio partido, aquí, ¿qué está pasando y qué va a pasar? Pues yo creo que le han pedido a su, ahora obviado Emiliano García Page, una buena partida de navajas de Albacete para ir afilando antes del Congreso de Castellón. Fijaros, los tres han hablado de hay que sumar todos. La militancia, todos han nombrado la militancia y la militancia se la pasan por el arco de Teufo. Esa es el tercero en discordia, el que siempre se ponen para que en el último momento se acerque a uno u a otra y juntemos cosas. ¿Habrá alguna de ellas? Sí, yo creo que... Oye, pero hay una cosa que no habéis citado y es Ángel Franco, que se ofreció ayer a la ministra para decirle... Pues entonces va a ganar la ministra. No hay más, Ángel Franco siempre gana. Dejarte un soledad, ¿no? Claro, Ángel Franco siempre gana. Ángel Franco a estas alturas, de hecho, que está seguro que se puede llegar a un acuerdo. Sí, sí. O sea, sale una foto hoy en el Día de Información abrazándola y entonces pues bajo pone el comentario que le ha hecho. Cuidado con ese abrazo, ¿eh? Cuidado. Claro, cuidado, que a lo mejor lo ha hecho a breve. Con todo el cariño. De todas formas, Ángel Franco, al que quiero muchísimo, también es especialista en cambiar de opinión en el descuento. Cuando estamos en la prórroga, de repente apoyar con sus delegados. Muy de moda también esto. ¿Veis algún favorito entre los tres? Pensando en la mano dura de Sánchez, yo veo a la ministra, que es un aval dentro de su partido, ser ministro... Ojo, que detrás de Alejandro Soler dicen que está Ábalos. Sí, pero... Pero a Ábalos también se lo pasaron a cusillos. Sí, se lo cortaron, sí. Bueno, yo aquí dije que Ábalos estaba detrás de... Además es que se iba muy mal con la señora Morán. Entonces yo creo que hay ligera ventaja, pero vamos a ver lo que hace Bielsa. O sea, si a lo mejor tiene un puñado de votos que a última hora se lo entrega a Alejandro Soler, es que ahí se puede inclinar la balanza. Pues yo como a Alejandro Soler le conozco, porque creo que a él... Oye, que nos vendría bien. Total, total, ya sería. Carlos, más por Alicantino, no sé, por los próximos años... Viva Alicante. Está claro que es un partido como el Partido Socialista Europeo Español, tiene que conformarse de la manera adecuada y tiene que funcionar, porque eso nos viene bien a todos. O sea, los partidos, y tienen que tener normas democráticas y elegirse, pues, y tener el consenso y el apoyo de las bases. Es que es una pieza elemental en nuestra democracia, los partidos políticos... Y no voy a votar en ese proceso, pero es verdad que a mí me ha... A mí me ha chocado también, lo hemos dicho aquí en la mesa, ese discurso de la derecha, la derecha, la bomba... Sí, es que el miedo siempre con eso, ¿eh? Eso no puede ser lo que se deja al partido, claro. Sí, 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 es un partido político, tendría que tener ideología. Es que ahora mismo lo que se está imponiendo en el Partido Socialista no es precisamente lo moderado, es precisamente el discurso que hemos visto a esta señora que es ministra del Gobierno de España. Es que ministra, es penoso verla de esa manera. Y hay que ver también si Chimo decide hacerse la foto con alguno, que es algo que también puede pasar. Si quieren ellos o no. Históricamente ha ocurrido, históricamente ha ocurrido. Pero Alejandro Solén, ¿tú crees que va a querer hacerse la foto? No, no, con el que quiera, a Chimopuz. Pero Chimopuzla no tiene un cargo ahora mismo. Ninguno. De momento no. No, no está en espera. De momento no. Lo comentaba antes David, es verdad que todavía estábamos pendientes de... A ver cómo acaba ese caso del ex marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez, entrará en prisión el próximo 16 de febrero, después de más de siete años de haber cometido los abusos sexuales a una menor tutelada. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha comunicado que Luis Eduardo Ramírez, ex marido de Mónica Oltra, condenado por abusar sexualmente de una menor de edad, deberá ingresar en la cárcel de Picassent, en Valencia, el próximo 16 de febrero. Este anuncio llega después de que el tribunal aceptase la solicitud de la defensa del acusado, en la que pedían posponer la entrada en prisión de Ramírez por motivos médicos. Un poco tarde, me parece que entra un poco tarde, pero bueno, la justicia se instruye un poco tarde. Un delito cometido y grave, grave. Entonces yo sí que soy partidaria de que si todavía está dentro del tiempo para ingresar en prisión, debe hacerlo. Pues ahí se ve el problema que tenemos con los juzgados y todo, que bueno, que es fatal. Yo creo que sí, que deberían de haberse agilizado los plazos, pero como desconozco en profundidad el mundo de la justicia, pues yo qué sé, al final es que entra, al final entra. Desde luego, y además no comprendo por qué eso se ha retrasado tanto. Es un delito muy grave y debe pagar por lo que ha hecho. Hombre, muchísimo antes, qué duda cabe. Muchísimo antes. Además, esta persona igual ha cometido más delitos en este intervalo de tiempo. O sea, que es que por dónde lo cojas. Ahí se ve el colapso que hay con el sistema judicial en España. El 16 de febrero, ¿dónde está en prisión? Pues sí, yo creo que muy justamente, como dice la gente, tarde y sobre todo el calvario que se le ha hecho pasar a la víctima. Sí, eso es lo peor. Que fue esposada a declarar, como si fuese ella la delincuente, esposada por la policía autonómica que mandaba el señor Chimo Puig, entre otros, y que ha sido encubierto por su... Despedida de su trabajo. Despedida de su trabajo en Torrevieja, creo que es. Sí. Y, o sea, es inaceptable. Es inaceptable como se ha puesto además en duda la honorabilidad de la consellería, la que se llamaba antes de bienestar social. Me parece una indignancia. Es que los actos particulares a veces influyen en los puestos públicos y entonces uno debería de haberse retirado, aunque no hubiera sido ella, haberse retirado de que una persona que voluntariamente otra cosa, y, no sé, entiendo, tu padre, tu madre, bueno, no los eliges, pero con quien estás conviviendo sí lo eliges. Y ahí lo siento mucho que tus circunstancias afectan. Es Carlos Friante, el relato de Alcalvario, que pasó la chica cuando lo comunicó, nadie la creía. Pero es que no solo lo eliges. La hora, es que lo encubres. Bueno, eso también. Es que... Es tremendo. Es una cosa muy dura. Imaginaos en ese lugar. Y es tremenda. Y, desde luego, evidentemente, te pasa porque esas cosas, pues, pasan. Pues, desgracia, pues, hay mentes que no sabemos muy bien cómo, pues, inmediatamente, si ella se hubiese apartado inmediatamente, también habría quitado... Y no hubiese el apartado de él porque siguió trabajando. Claro, claro. O sea, lo que no se puede ser tan soberbio y pensar que por ser de una ideología tienes licencia para matar. Entonces, lo que hay que ser es más humilde y si te ha ocurrido eso, como una desgracia, como el que le pasan otras cosas, pues, recógete, retírate, quítate del foco, del foco mediático, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero yo creo que el calvario para todos habría sido... Hombre, es que los cargos públicos no son una canonjía. No sabes contra quién te estás enfrentando, le llegamos a decir. Usted no sabe quién soy yo. Es una frase mítica. Del padrino. Digo que los cargos públicos no son una canonjía. O sea, tú estás ahí para ejemplificar con tu trabajo, porque si no, los puestos serían privados, ¿no? Para ejemplificar con tu trabajo la independencia, la ética... Y en cualquier caso, de ninguna manera para tapar nada que no sea aceptable. Eso fue lo peor. No solo el tapar y el cubrir. Es que cuando se fue la señora Oltra, 24 horas antes, le hicieron una fiesta a los de su partido, absolutamente acepta. Con ellas bailando, bochornoso. O sea, cuando hay una menor agredida sexualmente y hay sospechas de que, efectivamente, como me ha dicho esta señora de la calle, de que haya cometido más delitos, pero cosas de la vida... Fíjate cómo se metía ella con Rita Barberá. Por ejemplo. No hay menos. Esto imagínatelo. No sé si habéis venido caminando por la Plaza de España, por la Plaza de la Montañeta, por ahí palomas. En todos estos sitios, es verdad que las palomas generan históricamente una imagen idílica. Cuando uno cruza una plaza y salen volando y estas cosas, pero no hay que darles de comer, porque se genera una superpoblación de palomas. José Ángel Ponsoda nos cuenta que hay muchas palomas en Alicante. Se trata de una imagen muy habitual en las calles y, sobre todo, en los parques y jardines de cualquier ciudad. Las palomas, unas aves de instinto gregario que viven en manada, a las que nos hemos acostumbrado, pero que si se convierten en plaga pueden resultar molestas e incluso perjudiciales en muchos sentidos. Una plaga de palomas conlleva problemas de salud pública por los excrementos en parques, bancos públicos, vehículos, aceras y edificios. Unas deposiciones, además, que tienen un carácter químico, especialmente ácido, y que afectan gravemente a edificios, sobre todo, antiguos y protegidos. Vecinos, conductores habituales que aparcan en la calle y comerciantes de hostelería que cuentan con terrazas para atender a los clientes suelen ser los principales y directos afectados por esta situación. No, yo creo que las palomas forman parte del ecosistema de las ciudades. No podemos evitar que haya palomas, no debemos evitar, porque forma parte del paisaje urbano y no creo que sea una molestia. No, pero las palomas, pobres palomas, ¿a dónde van a ir? Dígame, ¿a dónde? ¿No tienen dueños? Pues los servicios municipales, controlarlo con algún sistema para que no se puedan reproducir tanto. No sé, los servicios municipales que cuidan los jardines y todo esto y la limpieza pública, pues tener algún método, tener algún sistema para controlarlo, pero desde luego no para eliminarlas, sino para que se mantengan en una cantidad que sea bonito que la ciudad las tenga, pero a la vez que no lleguen a ser un peligro por suciedad o por posibles enfermedades. Muchas palomas, dicen que hay en algunos parques, aunque es verdad que la concejal, le han preguntado hoy en el Pleno, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha hecho la pregunta de qué medidas van a tomar para erradicar esa plaga de palomas que hay en la ciudad y dice Cristina Cutanda, concejal de Sanidad, que ya se está actuando sobre las palomas. Es que yo además creo que sí que se tomaron medias, porque sí que había muchísimas y se redujo mucho el número, lo que pasa es que igual ahora ha vuelto a aumentar. Hay sitios de hostelería donde, para mi desgracia, ya no te ponen frutos secos, porque ponen los frutos secos y... ¡Joder! Es verdad, es verdad. Pues te ponen aceitinas. En las palomas es como cuando vas fuera de viaje a una ciudad y las ves y dices ¡Qué idílico, me hago! Se suben a la foto y cuando... Ah, salen corriendo por en medio de la plaza y salen todas volando de una vez. ¡Dame una foto! No, pero la culpa también es un poco de que todos les dan de comer, porque si no, no entiendo por qué están ahí. Hombre, son auténticamente... Es verdad que las heces de las palomas son radiactivas, ¿no? No sé si me da tanto, pero es verdad que... Pero estropean mucho los infilios fútiles. Bueno, el domingo estuve yo en el auditorio, en el ADA, y para mi sorpresa, porque yo es la primera vez que lo veo, es que está lleno, lleno de elementos de... Sí, sí, todos los torretes por allí. Pero mira, ¿ves la imagen que estamos viendo ahora? Por eso, porque alguien ha tirado algo ahí. Ahí es que... Pero es verdad que los monumentos, las estatuas, los edificios públicos... Pero casi todos ya tienen como pinchos de estos para... Igual por eso están mucho en los bancos, que claro, ahí no puedes poner pinchos. Sí, pero yo creo que eso se solucionaría más que con los pinchos, que al final pasan de los pinchos. No, en los monumentos, solo en los monumentos. No, no, digo los monumentos que pasan al final de los pinchos. De hecho, con algún aparato de radiofrecuencia, de baja intensidad, que los espante. En Madrid, en la puerta de Alcalá, han soltado halcones. Ah, halcones, perdón. Han soltado halcones para... Limpieza natural. Para que no se espanten. Oye, pues yo el otro día estaba mi... Voy a dar una morcilla propia. Estaba mi cacatúa fuera en el jardín, porque ahora dejo que tome un poco el sol, y se tiró un gavilán. Pero un gavilán absolutamente precioso, pero precioso. Unos colores anaranjados... ¿Y le atacó? No, porque fue a por... Había gorriones y fue a por... Primero por los gorriones. Falló. Porque yo pongo la mitad del toldo y falló. Y entonces yo pensé que era un gato, y oigo cómo... Y entonces me mira... Madre mía. Y se quedó mirando y dio la vuelta a la mesa de la terraza y se fue... Yo he visto en la playa gaviotas que sí que se atacaban a las paredes. Bueno, ahora hay que hacer algo. Es verdad que... Dice de Cristina Cotanda que está... Sí que hay una empresa que se está encargando del control, pero es cierto que, fijaros, es imposible que se siente alguien a leer en el banco o con sus hijos o sus nietos ahí a tomar el sol. Es imposible. Además tienen mucha garrapata, aunque parezca que no, mucho peojo y garrapata. Ay, qué horror, por favor. Sí, sí. Bueno, pues hablaremos de este y otros asuntos en el próximo programa. Llegamos al final ya. Gracias, Maricarme, Jiménez, por haber venido. Nada, gracias. Ha sido un rato muy agradable. Y ya te ponemos en la lista, ¿eh? Para que vengas de mi cuando. Espero que te lo pases bien. Gracias, Nazaret González. Muchas gracias. Gracias, David. Nada, a vosotros. Y gracias, Laura. A vosotros. A ustedes también. Muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa. ¡Gracias por ver el próximo programa!